Bienvenidos a Robin Food, atacó una mano armada. Hoy le vamos a dar el gusto a un oyente, a un televidente que nos ha pedido que hagamos sopa cana. Sabéis que la sopa cana se resuelve con la grasa del culo de un capón. Si es que del culo sale una sustancia maravillosa. En un segundo vais a comprobar que con esa grasa haremos un plato fundamental y otras sorpresas. Veis unos anuncios y arranca esta edición de este programa sin igual. Robin Food Bienvenidos a Robin Food, atacó una mano armada. Sabéis que de vez en cuando os hacemos mucho caso, ¿no? De vez en cuando, siempre. Estamos deseosos de recibir vuestros correos electrónicos y sobre todo vuestras sugerencias. Y hemos recibido, bueno, pues un correo bien sugestivo. Dicen, me llamo Aurelio y te escribo desde Tenerife. Te veo y me divierto. Practico tus enseñanzas. Me entra el apetito. Me río y disfruto. Objetivo cumplido. Me gustaría que hicieras un postre que se preparaba en invierno en casa de Amama. La sopa cana, pone entre mayúsculas. Siempre pregunto si la tienen en todos los restaurantes y todos me miran como las vacas al tren. Alucinados. Sabrás que se trata de una sopa caliente y digestiva. Riquísima. Sí, señor. Con esa grasa del culo de un capón, hoy vamos a hacer una sopa cana que le vamos a dar un toque moderno. Vais a ver. Una sorpresa muy inagradable. Y luego, delante de esa sopa cana, vamos a hacer garbanzos con costilla. O sea, ya solamente deciros, estoy aquí más cachondo que Nacho Vidal. Unos garbanzos bien guisados, bien estofados, con un caldo bien sustancioso y con unos tropezones de auténtico infarto. Salir todos al rellano de la escalera con vuestros garbanzos debajo de la sopaquera. Y decir a todo Cristo que empieza Robin Food a traer con una mano armada. Luego volvís al sofá, os sentáis, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de todo lo que va a ocurrir. Porque hoy vamos a ofreceros dos recetasas del copón de aviñón. Robin Food Aquí estamos, en una cocina pequeña pero suficiente para cocinar. Sabéis que no hay excusas para arrimaros en el fogón. Hay mucha gente, no, yo es que no tengo sartén de 36, yo es que no tengo pelador de gambas, yo es que no tengo escurridor de calabacines. No hay excusas para guisar porque sabéis que esto es una cocina bien pequeña, muy pequeña. Y tenemos el utilaje suficiente como para poder disfrutar. Unas pocas cazuelas, varillas, tenedores, cuatro cuchillos, una fregadera, buenos electrodomésticos y luego una buena placa. Y a partir de ahí podemos triunfar como auténticos campeones. Sabéis que lo que más nos gusta en el mundo es guisar. Y guisar, bueno, pues al final rima con sofrito y con estofar. Aceite de oliva en el fondo de una cazuela porque vamos a hacer un sofrito para garbanzos. Hemos hecho muchas recetas con garbanzos en este programa, ¿eh? Sabéis que una de las que más me gustan es la legumbre en ensalada. Que hemos hecho muchas recetas de legumbre en ensalada. El garbanzo alineado en ensalada es un auténtico escándalo. Y no hay caldo cocido si no hay garbanzo, eso está claro. Y en este caso lo que vamos a hacer es darles el protagonismo y hacer una cazuela de las de toda la vida. Cebolla roja en el fondo de una cazuela. Fuego de 0 a 12, más o menos un 7 o así. Vamos a añadir también. Fuerro picado. Bien menudo, ¿eh? Hay muchas formas de guisar garbanzos. Muchísimas, cientos, miles, tantas como cocineros puestos delante de una olla. Lo mismo que ocurre con las sopas de pescado, con las tortillas de patata, con todas esas recetas fundamentales. No hay una receta, hay millones de ellas. Y yo voy a ofreceros unos garbanzos con la verdura muy menuda. Para que los críos las coman a gusto. Y luego para que no tengamos necesidad de pasar las verduras por el pasapureo y otras cosas. Que es algo que hemos hecho siempre y que está muy bien. Entre otras cosas porque nos liga el caldo. Ajo picado. Y voy a añadir un poquito más de aceite de oliva. El aceite de oliva está bien cuando lo añadimos en el fondo de una cazuela que no echemos demasiado, sino que seamos prudentes. Echemos un poco de aceite de oliva, ya carguemos el fondo de nuestra olla con los ingredientes que vayamos a sofreír. Y en ningún caso, encontrarnos con la sorpresa de que en el fondo haya exceso de aceite. Si no, ser prudentes, añadir la verdura, os dais cuenta, tanteando y dando vueltas, que la grasa se integra perfectamente con la verdura que hemos añadido. Y nos damos cuenta que podemos añadir un poco más. Así que esos son los gestos que yo siempre os digo, de ser prudentes con todos los ingredientes. Y luego ser precisos a la hora de ponernos delante del fuego. Sal. Y además de estas verduras, para hacer el sofrito, tengo el garbanzo que lo he remojado. Importante que lo remojemos en abundante agua. El agua de remojo la tengo aquí, fijaros. Agua que ya tiene una coloración como si fuera una infusión de yerba luisa o así. Y lo que hemos hecho es, en 3 o 4 litros de agua, poner a remojo el garbanzo aproximadamente durante 24 horas. Importante, en la nevera, al fresco. Hay gente que utiliza ese agua de remojo para guisar y hay otros que no son partidarios de utilizarla. Yo en este caso la voy a utilizar pero para hacer un caldo. Un caldo que me va a servir luego para mojar, bueno pues mi cazuela de garbanzos. En ese caldo vamos a añadir, fijaros, joder, esto es maravilloso. Fijaros que pedazo de costilla adobada, fijaros que pringue más maravilloso deja esto, sería maravilloso. Y si tocas a la novia a la espalda y joder, y te dejara manchado así de pimentón, sería una cosa increíble. Fijaros, costilla de cerdo bien adobada, adobada por el carnicero con sus ajos, joder, con sus especias, con su pimentón, con su azúcar, con su sal. Podéis utilizar también tranquilamente costilla fresca, pero es verdad que ese adobo le va a dar al caldo un sabor bien particular. Además podéis utilizar un poco de tocino, o si no en este caso también fijaros que tocineta, bueno pues curada, en que aspecto tiene, fijaros que beta. Esto ni en las canteras de mármol le cagará, fijaros que beta, más preciosa, que color. Y luego sobre todo, que olor tiene el buen cerdo. Para adentro, imprescindible el hueso de jamón, un buen hueso de jamón ibérico, que muchas veces os hemos dicho que si sois generosos en la charcutería y gastáis un poquito de dinero, en buen jamón, en buen embutido, que importante es tener embutido en casa, buen bocata, sachichón y chorizo, el charcutero o el carnicero no tendrán ningún problema cuando deshuesas sus paletas o sus jamones, en trocear esos huesos y ofreceroslos para vuestras cazuras, porque sabéis que en este programa hemos utilizado muchas veces, bueno pues hueso de jamón. Además voy a añadir un poco de verdura a mi caldo, mi caldo que acordaros que es el agua de remojo de los garbanzos, unos ajos enteros con su piel, una cebolla pequeña pelada, puerro y una zanahoria. Este caldo lo vamos a tener a fuego pausado, hirviendo aproximadamente una hora. En la receta yo he puesto 45 minutos, pero yo calculo que a fuego muy suave más o menos le va a hacer falta una hora, hasta que la costilla de cerdo quede bien tierna, porque luego esa costilla de cerdo, bueno pues la trocearemos, la desmigajaremos y al final en el estofado de garbanzo, en la cazuela de garbanzo, lo añadiremos como tropezón. Y el tocino igual, el tocino lo que haremos será quitarle las partes más grasas y utilizarlas luego como tropezón. Y lógicamente el caldo, que ya tiene muchas sustancias antes de empezar a hervir, porque daros cuenta que ha estado el garbanzo ahí remojado, también nos servirá para avisar nuestra cazuela. Rallador. Y lo que vamos a hacer es, bueno pues darle un poco de zapatilla a unos tomates. Vamos a rallar un tomate, como hacían las abuelas. Podéis utilizar también un tomate en conserva, si queréis, ¿eh? Una pulpa de estas de tomate que venden ya enlatada, de tomate sin guisar. O directamente si queréis, podéis añadir también ahí al fondo si os da la gana. Bueno, pues un buen tomate troceado. Fijaros, ¿eh? Cómo avanza el sofrito. Y el otro tomate igual. Hay unas cocineras bravas, que son las del restaurante Arrate, que son dignas herederas de Estefanía, que era la cocinera de la casa, que están en Salinas de Leniz, o yo creo que haciendo uno de los mejores garbanzos. Ahí les estáis viendo bien guapas en la foto. Fotos muy bonitas de esa tasca. Una tasca, además, maravillosa, porque no tiene cartel ni en la fachada. La conoce mucha gente. Cerca hay una fuente, bueno, pues de la que brota un agua fresca, fresca, que al final yo recomiendo si vais a Salinas de Leniz y vais a casa, bueno, pues de estas amigas, que antes de entrar en el restaurante le pegáis un buen sorbo a esa agua fresca del manantial. Y es un lugar en el que sirven los mejores garbanzos que he comido yo en mi vida. Garbanzos con rape. Y no solamente eso, sino también, bueno, pues son súper reputadas sus albóndigas de cordero con puré de patata, sus postres deliciosos, joder, sus estofados de carne, sus lentejas. Hacen platos increíbles. Y guisan, guisan unas patatas con bogavante también impresionantes, anchoas en temporada fritas, calderitas de bogavante. Tienen una cocina de leña y sobre todo tienen ilusión, ilusión porque los clientes que vamos allá a visitarlas, bueno, pues lo pasemos como auténticos enanos. Ya veis, en este fondo, ya está el caldo empezando a, ¿habéis visto? O va a empezar a romper, a hervir y está ya, bueno, pues como encabritado, ¿no? Vamos a añadir en este fondo un buen golpe de pimentón, que yo creo que es fundamental, ¿eh? el pimentón. El pimentón que se atrajo el fruto desde América y la verdad, bueno, pues que es curioso que todos esos grandes, bueno, pues aventureros como fueron Pizarro y toda esta gente que son extremeños, bueno, pues al final hayan sido los que procesen esos pimientos de una forma increíble para convertirlo en pimentón, que la verdad que es un producto que nos encanta. Sabéis que también tenemos aquí en el país vasco-francese, ni parral de la zona de espeleta, una especie de pimentón también, bueno, que al final tiene un aspecto parecido, pero que no tiene para nada el perfume del pimentón de la vera. Sí tiene mucho picor y es un condimento distinto, pero es verdad que los pimientos nos han alegrado mucho la vida, ¿eh? Nos gustan los pimientos, rellenos, fritos o de cualquiera de sus formas. Añadimos aquí en el fondo nuestra pulpa de tomate, ¡Joder! Fijaros, ¿eh? Es como recibe el fondo de la olla a mi tomate. Un sofrito muy rápido porque este tomate tiene muy poca agua. Fijaros, ¿eh? Como se consume muy rápidamente. Y lo que hacemos es esperar a que nuestro caldo esté resuelto. Es buena idea arrancar la víspera haciendo el caldo tener el caldo ya resuelto con las carnes ya confeccionadas y a partir de ahí, bueno, pues arrancarnos con este sofrito al que añadimos y al garbanzo que está crudo. Fijaros, ¿eh? Impresionante. Y como os digo, ahora tenemos que esperar esos 45 minutos, una hora aproximadamente para tener nuestro caldo resuelto. Bien colado, bien caliente, que añadiremos sobre este garbanzo y nuestra carne cocida. Apagamos el fuego. Tenemos esto aquí piano, piano. Tapa cerca. Esperamos a que nuestro caldo, que ya ha empezado a hervir y que podemos espumar, por cierto. Está resuelto. ¿Veis? Esa espumilla. Conviene retirarla. Aunque hay cocineros que dicen que es mejor dejarla para que al final vaya quedando, bueno, pues atrapada toda la porquería de esas carnes en esa espuma y hay mucha gente que dice que es mejor espumar al final. Pero bueno, a mí me suele dar un poco de rabia ver esa espuma. Y lo que vamos a hacer es, como veis, piano, piano, nuestro caldo. Vamos a dejar el timo para que cueza, nuestras carnes estén tiernas y en un segundo mojaremos estos garbanzos y los guisaremos. Estáis en Robin Food, atracona, mano armada y yo creo que en vez de salir yo aquí lo que tiene que salir ahora es la cámara de arriba que pille el supergarbanzo este porque esto es un espectáculo. ¿Cómo nos gusta el garbanzo? ¡Joder! Robin Food! Begoña, Belén y Mari, supercampeonas. ¡Joder! De la taberna Arrate. Hemos hablado hace unos segundos de ellas y la verdad que yo si fuera un empresario de Hong Kong y hubiera probado alguna vez esos garbanzos con rape que hacen, cogería jet privado y haría 14, 17 horas de avión solamente para sentarme delante de una sopera de esos garbanzos y pimplarme un par de platos. La verdad que el garbanzo, bueno pues, joder, al final es un poco como la patata, ¿no? Al final el garbanzo en todos los callos, el garbanzo en las cazurras de patatas, el garbanzo en el cocido, en centenares, en miles, es que digo yo, miles, en millones de sopas, es fundamental. Fijaros, en Oriente lo utilizan, bueno pues, para hacer esos purés, esos humus bien ricos que aderezan con menta, con limón, que se comen con esos, bueno, con esos panes ácimos, sin levadura, bien tostados. La verdad que el garbanzo está prácticamente en todas las culturas de este planeta. Lo que sí tenemos aquí además, es nuestro caldo, que fijaros que pintón tiene el caldo. Impresionante, ¿eh? Esto ya de por sí es un caldo para poder sazonar, añadir un poquito de jerez, añadir un vinito, un poquito de drysac, o alguna historia de estas, unos fideos si queréis. Y bueno, la misma carne de la costilla, deshilachada o del tocino, pues tenemos aquí una sopa del copón. Hay otra receta muy rica que a mí me encanta mucho, joder, me encanta mucho, soy tan exagerado que ya como 14 adjetivos de en fila india, que me gusta un huevo, que es coger, por ejemplo, la verdura de este tipo de sopas, fijaros lo que suelo hacer en casa yo, le quito la verdura, le quito la, perdón, le quito la carne, le quito el hueso, que en algunas ocasiones en estos huesos, joder, suele haber unas carnes que también conviene, bueno, pues recuperar, ¿no? Y lo que os digo, lo que suelo hacer es, fijaros, aquí dentro solamente hay verdura, hay una buena idea, que es para no, bueno, pues para no despreciar esa verdura cocida que está bien rica, es coger ahora una batidora, es un buen truco este, meter una batidora, hacer una especie como de sopa puré, que al final esto no engorda, porque es muy poca verdura y no va a engordar tanta cantidad de caldo, hacéis una especie como de sopa puré, que al final será una sopa líquida, pero con, bueno, pues con ese tono como blanquecino por la sopa, por la verdura triturada, ahí añadís unos fideos y tenéis una sopa del copón, en este caso, este super caldo, lo que vamos a hacer es utilizarlo para mojar nuestros garbanzos, si veis, si cae algún filamento de puerro o de cebolla, no os preocupéis, don't worry, fijaros, hay un olor aquí ahora mismo impresionante, suficiente cantidad de caldo, lo que vamos a hacer es arrancar el hervor, fijaros, ya tiene todo el gusto de las carnes y luego todo el gusto que le aporta este sofrito que tenemos aquí en el fondo, sabéis que os digo muchas veces que también es otra cosa que tenéis que tener siempre en consideración, que para resazonar esto es importante que surja primero el hervor, si sazonáis esto y no ha hervido, corre el riesgo cuando aparece el hervor que al final quede demasiado fuerte, es importante que esperemos a que hierva la preparación para que el ajuste de sal sea el perfecto y en ese momento sí lo que tenemos que hacer es probar nuestro caldo, que va a empezar a hervir ahora mismo en un segundo y no antes tiene un saborazo del copón y no empezaba a guisar todavía impresionante va a estar perfecto de sal vamos a esperar de todas formas al que arranque el hervor y aquí lo que tenemos que hacer es coger de emoción coger nuestro tocino fijaros que espectáculo fijaros como se corta como si fuera una especie como de manteca de cerdo se corta como si fuera turrón blando que bonito es un un tocino una tocineta de estas veteada lo que vamos a hacer con este tocino es cortarlo más o menos en nardones de este tamaño para que nos ente dentro de la cuchara que espectáculo y la costilla exactamente igual la costilla fijaros que color tiene por el lado lo habéis visto rosa 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 lo que vamos a hacer es deshuesarla bien también quitarle todas estas carnes que son unas carnes súper sabrosas impresionante fijaros que auricula tocino costilla y luego las pusquetas del jamón esto lo vamos a desmigar en un segundo y lo que vamos a hacer es una vez vueltos los herbores ahora si probar está perfecto de sal y más o menos dejar esto guisando aproximadamente unos 50 minutos si lo hacéis en olla express sabéis que tardáis aproximadamente unos 20 minutos en guisarse esto incluso igual un poco menos cocción pausada cocción reposada para que no reviente el garbanzo para que mantenga su piel para que estén enteros para que queden mantecosos y aproximadamente en 50 minutos una hora tenemos una cazuela del copón que remataremos con estas carnes que no sé si se van a aguantar encima de la tata unos 50 minutos sobre todo porque me acaban de traer el pan y tengo ahí un cuscurro y me voy a hacer un bocata de tocineta esperemos que en 50 minutos quede un poco de carne estáis en Rabin Food no os mováis hemos tenido suerte y todavía queda un poco de chacina aquí habéis visto joder la tocineta bien cocida las puntitas de jamón y aquí lo que tengo es la costilla que ha quedado aquí monda y lironda ya lo veis importante que haya buena chacina buena carne en las legumbres si estáis a dieta pues lo que hay que hacer es lo que muchas veces he dicho ese pimentón lo que hace es darle el gusto al embutido y si no queremos añadir embutido porque no queremos engordar bueno pues no encontraremos la chicha pero si tendremos el sabor fijaros esto es el momento cumbre cuando uno va al teatro se abre el telón fijaros el garbanzo perfectamente cocido a mi me gusta que quede bueno pues un poco caldoso fijaros que pinta tiene esto impresionante lo que vamos a hacer es añadir nuestra carne dentro del potaje y siempre os digo que este tipo de historias están mucho más ricos mañana impresionante pasar un mañana y dentro de tres días de joder de premio olímpico vamos a hacer algo también que me suele gustar que es fuera del fuego añadir al garbanzo un poquito de aceite de oliva crudo joder que le da le da un perfumillo ya sé que hemos estofado antes el garbanzo con aceite de oliva pero el aceite añadido en crudo esto si no lo vais a comer ahora no le echáis el aceite lo guardáis en la nevera o lo congeláis si queréis y cuando lo vais a comer lo que hay que hacer es darle el calentón y entonces sí añadir ese aceite crudo que le da su aquel fijaros con todo el cordón del puerro que ha caído del caldo impresionante con toda su carne con el desirachado de la costilla con la tocineta y a mí sobre todo como os he dicho lo que me gusta es que estén generosos de caldo fijaros qué espectáculo impresionante listo apartamos el calderón de en medio y fijaros fijaros qué plato de garbanzos garbanzos con costilla de cerdo y con tocineta ahora en la segunda parte del programa lo que vamos a hacer es bueno pues acordándonos de nuestro amigo por esa petición que nos ha llegado vía internet hacer una sopa cana reinterpretada con la grasa del culo de un capón impresionante lo que muchas veces sale del culo comestible y todo esto es algo que puede pasar en Robin Hood atacó una mano armada y un segundo que voy a probar otra vez fijaros marbanzito sopa cana un plato de invierno la verdad que impresionante sobre todo porque era normalmente el primer plato de la cena que se hacía normalmente en las épocas de invierno en las épocas de navidad para aprovechar la grasa del culo de los pollos o de los capones que tengo aquí esa grasa lo que hace falta es añadirla a un cazo y a fuego muy suave y derritiéndola se cuela para quitarle todas las impurezas y esto que está aquí es grasa de capón o grasa de pollo si sois un poco aprensivos y si esta historia nos convence a pesar de que es verdad que esa grasa le da un gusto muy particular podéis sustituir esta grasa por mantequilla derretida mantequilla clarificada o mantequilla normal y le dará un punto graso pero no realmente el sabor que le da bueno pues la grasa de verdad la grasa verdadera aquí lo que tengo es leche y nata en aquella época bueno pues nata no se utilizaba para esto se utilizaba sobre todo agua y sobre todo se utilizaba leche o mezclada de los ratos y aquí lo que tengo es ha hervido junto con canela y un poco de corteza de limón que vamos a retirar ha hervido hace ya como unos 15-20 minutos y lo que he hecho es bueno pues dejar aquí a temperatura bueno pues con el fuego más o menos lo tengo aquí puesto en 3 para que infusione y deje mucho gusto bueno pues en la preparación no encuentro la canela me han dicho que hay 2 pero aquí está la segunda canela y como os digo lo dejamos unos 15-20 minutos para que coja mucho gusto bueno pues mucho acítrico y mucho canela luego además tengo esto a fuego muy pausado lo tengo como os he dicho sin hervir luego tengo azúcar y almendra molida que con un cacharro de estos de 1-2-3 1-2-3 lo que hacemos es moler muy bien la almendra y moler muy bien el azúcar por junto o por separado me da igual lo que queráis pero tiene que estar muy molido y luego además tengo sopaco sopaco porque la sopa canela normalmente se le solía meter un cuscuro de sopaco pero en este caso en vez de meterlo en la sopa lo que vamos a hacer es una astucia un poco más moderna que es rallar un poco sobre un helado que tengo en la nevera porque luego esto lo serviremos también con un helado lo que vamos a hacer es bueno pues darle vida de nuevo a esa sopa canela que ha sido pues un postre o una preparación de campesinos de toda la vida lo que hacemos es bueno pues llevarla al año 2012 nada más y nada menos lo que vamos a hacer aquí es después de ese reposo subir un poco el fuego y añadir el azúcar que como os he dicho está bien molido en la máquina 1-2-3 o en una turminsas de vaso en un vaso americano lo que queráis y añadimos también nuestra almendra almendra bien molida importante metemos la varilla y hace falta que esto a borbotones muy suaves cuide aproximadamente durante unos 6 minutos importante que sean borbotones imperceptibles y que no sea un borbotón fuerte sino que sea muy suave unos 6-7 minutos bueno pues a fuego vamos a añadir un poquito de sal vamos a darle un poquito de zapatilla para que llegue esa ebullición y esa es la típica preparación de fuchero montado como dicen en pues en Navarra fuchero montado que como os digo la versión esta es más de postre pero es una preparación que se servía para abrir el apetito bueno pues en esas noches de invierno antes de esas cazuras de caracoles o de bacalao o de esas tortillas o esos asados de pollo o esos estofados de bueno pues de cualquier bicho que se hacían en esas antiguas bueno pues cocinas de fuego las económicas lo que se hacía era esta sopa que era reconfortante bueno pues que asentaba bien el estómago y sobre todo abría el apetito abría el hambre en el momento en el que vemos que ya arranca el hervor veis que empieza a subir como si fuera una leche que se nos va a desbordar lo que hacemos es ir añadiendo bueno pues nuestra grasa nuestra grasa ya veis que si sueltas la varilla empieza bueno pues a salir hacia afuera lo que hay que hacer en estas ocasiones es soplar soplas en la superficie que es un buen truco y rápidamente esto empieza a bajar y como os digo en este momento lo que hacemos es empezar a echar bueno pues nuestra grasa de capón o grasa de pollo si hay seis un poco aprensivos mantequilla derretida viva navarra joder viva lo bastán y viva la sopa cana hay mucha gente que nos había pedido que la hiciéramos es verdad que es una preparación un poco vikinga pero que nos entronca bueno pues con ese recetario de toda la vida que se ha puesto en práctica en esos fogones económicos nuestras abuelas nos han guisado muchas sopa canas como os he dicho aproximadamente seis siete minutos de cocción suave y lo que hacemos es no refrigerar una vez que pasen los seis siete minutos lo dejamos en la encimera le damos un buen varillazo porque esto lo vamos a consumir templado lo vais a ver estáis en robin food atracona mano armada y estamos haciendo sopa cana seis siete minutos de cocción muy suave y volvemos cocinarme este postre porque está brutal a temperatura ambiente cuando comerlo caliente es un poco salvajada a mí me encanta caliente pero sobre todo porque tiene mucho gusto bueno pues al lácteo y luego el gusto sale el gusto del culo del pollo que es maravilloso lo bueno es comerlo a temperatura ambiente no meterlo en la nevera porque si metéis en la nevera daros cuenta que esto tiene grasa y quedarán como quedarán como bolas para ir flotando es interesante que quede esa textura que al final joder esto también entronca con la cocina medieval con lo que eran menjar blanc y todas estas historias que eran sopas muy parecidas pero para los que utilizaban calo de pollo fijaros en el fondo de un plato vamos a poner un poco de una miga de bizcocho para que no nos baile el helado y podemos hacer una bola que apoye perfectamente sobre la base un buen helado de nata esto también se puede acompañar ideal con una cuajada con una mamilla impresionante colocamos una quenel de helado en la base lo que hay que hacer es con toda la delicadeza que podamos verter un poquito de sopa cana alrededor esto es un postre moderno esto no hay que coger y empapuzarse echar esta sopa cana temperaturalmente alrededor y la miga del sopaco quemado que toda la vida se ha utilizado para hacer la sopa lo que hacemos es coger un buen cuscurro bien tostado y con un rallador echarle por encima y como si fuera una canela darle ese toque del sopaco bien 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 quemado me encanta proyectar la cocina navarra y del bastán de toda la vida bueno pues al año 2012 hay que perpetuar este tipo de recetas y ahogarse en ellas sabéis que lo mejor que se puede hacer en el mundo es cocinar y no os olvidéis que en davidejorge.com y también en la página web de itv.com podéis encontrar esta receta y cientos de otras maravillosas me encanta guisar y lo que hay que hacer aquí es meter las gámaras sobre todo meter la cuchara os quiero un huevo eh ahogos fijaros joder mirad mirad y más rusia bienvenidos a Robin Food atacó una mano armada hoy le vamos a dar el gusto a un oyente a un televidente que nos ha pedido que hagamos sopa cana sabéis que la sopa cana se resuelve con la grasa del culo de un capón si es que del culo sale una sustancia maravillosa en un segundo vais a comprobar que con esa grasa haremos un plato fundamental y otras sorpresas veis unos anuncios y arranca esta edición de este programa sin igual bienvenidos a robin food atracar con una mano armada sabéis que de vez en cuando os hacemos mucho caso no de vez en cuando siempre estamos deseosos de recibir vuestros correos electrónicos y sobre todo vuestras sugerencias y te hemos recibido bueno pues un correo bien sugestivo dice me llamo Aurelio y te escribo desde Tenerife te veo y me divierto practico tus enseñanzas me entra el apetito me río y disfruto objetivo cumplido me gustaría que hicieras un postre que se preparaba en invierno en casa de Amama la sopa cana pone entre mayúsculas siempre pregunto si la tienen en todos los restaurantes y todos me miran como siempre os digo de ser prudentes con todos los ingredientes y luego ser precisos a la hora de ponerlo delante del fuego sal y además de estas verduras para hacer el sofrito tengo el garbanzo que lo he remojado importante que lo remojemos en abundante agua el agua de remojo la tengo aquí fijaros agua que ya tiene una coloración como si fuera una infusión de yerba luisa o así y lo que hemos hecho es en 3 o 4 litros de agua poner a remojo el garbanzo aproximadamente durante 24 horas importante en la nevera al fresco hay gente que utiliza ese agua del remojo para guisar y hay otros que no son partidarios de utilizarla yo en este caso la voy a utilizar pero para hacer un caldo un caldo que me va a servir luego para mojar bueno pues mi cazuela de garbanzos en ese caldo vamos a añadir fijaros joder esto es maravilloso fijaros que pedazo de costilla adobada fijaros que pringue más maravilloso deja esto sería maravilloso si tocas a la novia a la espalda y joder y te dejara manchado así de pimentón sería una cosa increíble fijaros costilla de cerdo bien adobada adobada por el carnicero con sus ajo las vacas al tren alucinados sabrás que se trata de una sopa caliente y digestiva riquísima sí señor con esa grasa del culo de un capón hoy vamos a hacer una sopa cana que le vamos a dar un toque moderno vais a ver una sorpresa muy inagradable y luego delante de esa sopa cana vamos a hacer garbanzos con costilla o sea ya solamente deciros estoy aquí más cachondo que Nacho Vidal unos garbanzos bien guisados bien estofados con un caldo bien sustancioso y con unos tropezones de auténtico infarto salir todos al rellano de la escalera con vuestros garbanzos debajo de la sobaquera y decir a todo Cristo que empieza Robin Food atracó una mano armada luego volvís al sofá os sentáis alejáis el mando a distancia cogéis papel y boli y tomáis buena nota de todo lo que va a ocurrir porque hoy vamos a ofreceros dos recetazas del copón de aviñón aquí estamos en una cocina pequeña pero suficiente para cocinar sabéis que no hay excusas para arrimar bien menudo hay muchas formas de guisar garbanzos muchísimas cientos, miles tantas como cocineros puestos delante de una olla lo mismo que ocurre con las sopas de pescado con las tortillas de patata con todas esas recetas fundamentales no hay una receta hay millones de ellas y yo voy a ofreceros unos garbanzos con la verdura muy menuda para que los críos las coman a gusto y luego para que no tengamos necesidad de pasar las verduras por el pasapuro y otras cosas que es algo que hemos hecho siempre que está muy bien entre otras cosas porque nos liga el caldo ajo picado y voy a añadir un poquito más de aceite de oliva el aceite de oliva está bien cuando lo añadimos en el fondo de una cazuela que no echemos demasiado sino que seamos prudentes echamos un poco de aceite de oliva ya carguemos el fondo de nuestra olla con los ingredientes que vayamos a sofreír y en ningún caso encontrarnos con la sorpresa de que en el fondo haya exceso de aceite sino ser prudentes añadir la verdura os dais cuenta tanteando y dando vueltas que la grasa se integra perfectamente con la verdura que hemos añadido y nos damos cuenta que podemos añadir un poco más así que esos son los gestos que yo uso en el fondo hay mucha gente yo es que no tengo sartén de 36 yo es que no tengo pelador de gambas yo es que no tengo escurridor de calabacines no hay excusas para guisar porque sabéis que esto es una cocina bien pequeña muy pequeña y tenemos el utilaje suficiente como para poder disfrutar unas pocas cazuelas varillas tenedores cuatro cuchillos una fregadera buenos electrodomésticos y luego una buena placa y a partir de ahí podemos triunfar como auténticos campeones sabéis que lo que más nos gusta en el mundo es guisar y guisar bueno pues al final rima con sofrito y con estofar cacito de oliva en el fondo de una cazuela porque vamos a hacer un sofrito para garbanzos hemos hecho muchas recetas con garbanzos en este programa sabéis que una de las que más me gustan es la legumbre en ensalada que hemos hecho muchas recetas de legumbre en ensalada el garbanzo alineado en ensalada es un auténtico escándalo y no hay caldo o cocido si no hay garbanzo eso está claro y en este caso lo que vamos a hacer es darles el protagonismo y hacer una cazuela de las de toda la vida cebolla roja en el fondo de una cazuela fuego de 0 a 12 más o menos un 7 o así vamos a añadir también cuerro picado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!